Dios mío, qué tortura, vale, ya está Aquí suena menos, Vegetta A ver, Vegetta, ¿qué te ha contado este abusador de poder? Porque es todo mentira, ¿eh? Que le ha puesto estas cosas en su casa ¡Ay, Dios mío, que viene! Que yo no he puesto nada, Vegetta Eh, Lolito, es que te ha visto a la gente rey, te ha visto Las cámaras también Pero mira, te explico Dos policías, dos policías te han visto cometer el lito, lo siento, macho Y los policías aquí es la legalidad absoluta No, si son todos corruptos, Vegetta Tenemos que confiar en que sean legales, claro, sí Son corruptos, mira, te voy a explicar mi versión de la historia Yo estaba visitando a Rubius para darle diamantes para firmar la paz Porque no para de abusar de mí, ¿eh? Y no paraba de escuchar a Titi Yo no sé si me estoy volviendo loco o no, pero no paraba de escucharlo Estaba tirando fuego de artificial a mi lado incluso Lo estaba viendo Y de repente me estaba muriendo de hambre Y me ha aparecido una manzana en el inventario y me la he comido Sin más, ¿soy culpable por alimentarme? No, Vegetta, es este hombre que es malvado y abusador Lolito, pero una vez te comiste una, luego te has comido otras Ya sabiendo el daño que hacían Pero que no sabía que las manzanas hacían eso ¿Qué son las manzanas lo que provocan eso? Lo siento, Lolito, aunque suenas convincente, he de decir, eh, Lolito Vegetta, a partir de ahora eres mi archienemigo también No tengo ningún problema, Lolito No tengo ningún problema No sabe dónde te has metido, eh Lolito, que te he hecho una casa Es un enemigo de la gente que menos tiene que hacerse enemigo ¿Para qué me hace la casa? Para no poder vivir en ella y vivir en una celda, ¿no? ¡Abusadores! Es que no hables más al juez que te meto más minutos Vamos a matar al dicho este, por Dios Matadme a mí, no quiero vivir Es que está bajo, creo que está bajo No creo que está en la otra celda, creo No, 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 el de la otra celda lo he matado yo ¿Dónde está el dicho? ¿Qué abajo? ¿Dónde está el otro? Habla Habla, Lolito, ¿dónde está el otro dicho? A lo mejor ha bajado por las escaleras Está en tu culo Oh, lo buscaré, a ver ¿Dónde está? ¿Abajo? No, aquí no lo veo Ahí la zona de Titi ¡No, Titi! ¡Titi no! Es que vamos a tener aquí un problema, eh A lo mejor nos van a tener que ayudar los dioses Yo si queréis pido ayuda Es que mira la que lía el oso este de mierda Ojalá me dieran un comando para silenciar a los presos Para ponerles una mordaza Yo sé que te voy a silenciar a ti, eh Y voy a hacer la vida imposible, ¿me oyes? La mente digo, los policías en algún momento Tienen que tener unas normas, eh Porque yo aquí veo un poco de... ¡Ah! ¡Abuso policial! ¿Habéis visto? ¡Sois testigos! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! Está un poco agresivo Está amenazando... Lo estoy diciendo porque te ha amenazado Ha amenazado al juez ¡Mentira! Eso no puede ser, lo siento mucho ¡Dime! ¡Abuso de poder! ¡Abrenme la puerta Vegetta por favor! ¡Abrenme la puerta! ¡Hay que ser justo! ¡No puedo abrirte la puerta! Abre... Sí, hazle click conmigo ¡Eh! ¡Que me está golpeando! ¡Alto! 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 ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Ala! ¡Abuso policial! ¡Abuso policial! ¡Aaah! 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 ¿Vamos a distestar algo de rapidez? ¡Esto! ¡Esto por si me teletraporta me ahogo! ¡Ahí estamos! ¡Ay mira mira mira! ¡Pues te robo! Y espérate que no encuentre una manzana de sapos aquí ¡¿CÓMO?! ¡Sí te has matado! ¡Lo he listo! ¡Lo he listo! ¡No te he matado! ¡Me has matado! ¡Te he dejado inconsciente! Porque has empezado a ser regresivo conmigo No vuelvas a hacer eso No vuelvas a hacer eso Ahora mira, contra la pared Contra la pared ¡Alto! ¡Policía! Porque tengo que abrir la puerta De verdad chicos ¡Eh, eh! ¡Que se escapa! ¡Alto! 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 ¡Policía! ¡Policía corrupta! ¡Policía corrupta! ¡Chupadme la gente! ¡Eh! ¡Alto! ¡Policía! Esto, esto Necesito flashback Necesito comprarme granada ya Necesito crearme granadas y artilugios Porque si no, así no se puede ¡Perseguidlo! 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 ¡Que, que, que! ¡Está la fuga! ¡Está la fuga! ¡Dejadme libre! ¡Soy un arma libre! ¡Sólo quiero ser feliz! ¡Te meto dos horas! ¡Sólo te quedaba en quince minutos! ¡Logito! ¡Te la estás jugando, macho! ¡Sólo te quedaba en quince minutos! ¡Te había puesto treinta minutos porque soy buena persona! ¡Yo sólo quería hacerme mi casa! ¡No! ¡Si llega a su casa! ¡Si llega a su casa técnicamente ¡No podemos entrar! ¡Aaah! No te resistas, Lolito Vuelve ahora mismo, te meto una hora, eh Te meto una hora un día entero Tú eras Que sabe mal, Lolito, pero claro Es decir, ya se juzgará a Rubius por sus actos Y por los tuyos, eh Que un juez me acaba de matar Es que mira, lo vegetal así ¡Qué golpeado! ¡Qué golpeado hasta debilitarse un poco! ¡Sólo veo hostilidad en este pueblo, eh! Lolito, vuelve a la cárcel, André ¡Vuelve a la cárcel! ¡Vuelve a la cárcel, Lolito, venga! ¡Voy! Andando que jorundió No te quiero meter otras dos horas más Además, si vuelves por tu propia voluntad, eso... Claro, te quito tiempo ¿Ah, sí? Si te portas bien, te quito tiempo ¿Me quitas tiempo? Sí Tómate esto, Lolito Otra vez con el bicho Por favor, que lo maten los dioses ¿Cómo? Repite eso, eh Si es que me estoy maltratando desde el día uno Se ha intentado envenenar Se ha intentado envenenar, eh Como el del vídeo Vale, hay que restringirle la... Hay que hacerle la célula más pequeña y ponerle a... Eh, creo que... Una camisa de fuerza Una camisa de fuerza, exacto Una camisa de fuerza, eh, Lolito Que tenemos que poner Se te ha ido la cabeza, Lolito Primero con un niño pequeño Ahora con esto ¡Que es un alien! ¡De 35 años! ¡Es la edad de alien! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Lolito? Lolito, no me hagas meterte a la fuerza Otra vez, Lolito Te voy a acabar metiendo otros 30 minutos, Lolito Ya está, lo voy a meter Pero que solo quiero ir a mi casa y construirla Quiero ser feliz Pero recapatita, hombre ¡Abusadores! Han sido a mi casa a tocar los huevos ¡Que no he ido a tocar los huevos! ¡Más quisiera tú! Lolito, que la reinserción es posible No huyas Ven, vamos a hablar las cosas Pero ¿Cómo me voy a reinsertar si esto es abuso policial? ¡Estáis cosechando más rabia dentro de mí! Que tú cumples tu condena y ya está Y nadie ya te puede decir nada Cúmple tu condena Que soy el cura, me caso Que soy... ¡Ah! Estoy en casa Estoy en casa, soy libre A ver, chicos Os invito una orden judicial Por la cual podéis pasar a casa ¡No, no! La necesito ver escrita ¿Escrita? Ven, mira, aquí está Toma, te la dejo aquí puesta En el suelo Vale, pero no voy a abrir Es un truco Que he visto mucho ¡Ay! Corre, corre, corre Te crees que eres la autoridad, ¿verdad? A ver, no me lo crees Te crees... Ah, lo eres, ¿no? Sí Pues yo también, ¿eh? ¡Para la cárcel! ¡Para la cárcel! ¡Para la cárcel! ¡Para la cárcel! A ver si tienes huevos de enseñarle eso al juez ¿El qué? No sé de qué me estás hablando A ver si tienes huevos de enseñarle eso al juez No sé de qué me estás hablando A ver si tienes huevos de enseñarle eso al juez cuando venga Ahora se va a tener que hacer otro de eso Yo no sé de qué me estás hablando ¡Que venga el juez! A ver, ¿qué pasa? Que venga el juez, que venga el juez Porque yo no sé de qué me hablas A ver si tienes huevos de ponértelo Venga, ten huevos, ten huevos Tengo huevos Mira, 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 la isla No sé de qué me estás hablando Ten huevos Sabes que hay cámaras aquí, ¿no? Aquí dentro, ¿no? Da igual, aquí estas cámaras te pueden ver No, estaba en el ángulo muerto ¿Lolito? Señor juez, no, le voy a decir una cosa Este preso me está vacilando O sea, no solo ha entrado a mi casa Y ha hecho todo lo que le he contado Sino que ahora me ha vacilado poniéndose mi traje ¿Pero qué traje? De policía que estaba Es mentira que me registren, juez Es completamente falso Venga, venga, aquí, justo un segundo Por favor, juez Venga, aquí, justo un segundo Subo aquí ¿Cómo me ha...? Te la estás jugando, tío ¿Pero cómo? Que te da una casa, Lolito Pero has visto todo lo que se está inventando, juez Y aún seguís creyéndole Y usa esto ¿Y quién es lo que tiene que venir? Hijo mío, Lolito ¿Qué es mentira? Que se lo está inventando todo Colabora, hijo mío, colabora El señor te perdonará Yo colaboro Pero es que este policía es corrupto Y no os dais cuenta Clic izquierdo, juez Clic izquierdo ¡Ah! No tengo permiso para ejecutar este comando Esto es solo dos policías Yo soy un... ¡Está el bicho ahí detrás, ahí! Lo acabo de ver Se ha muerto Acaba de morir, ¿no? Se ha muerto, ¿no? Ha sonado como que se ha muerto Después... Sal, sal Eh, vale Tiene mi traje, básicamente ¡Que no tengo nada! Eh... Está en las cámaras ¿Tiene su traje de policía? ¡Que no tengo nada! ¡De verdad! Registrarme Que no tengo nada Es mentira Se lo está inventando todo Para incriminarme ¡Me odia! Lolito Nadie te odia, ¿de acuerdo? Nadie te odia ¡Me odiáis todos! Lolito Lolito Menos Nelly Estás teniendo problemas psicológicos Por la muerte de Nelly Toma, devuélveme Vegetta, devuélveme el guapo ¡Eso! Encima tú, recuérdamelo Mira la cámara número 6 Y dime lo que ha visto ahí, por favor No puedo hacer esto porque Este bloque pertenece a Rubius ¿Qué cámara? Si estaba aquí No hay ninguna cámara El que se está inventando, tío Y se ve claramente Las cabras, lo acabo de comprobar ¡No, Lolito! Se pone el traje Lolito, te han pillado el traje Muchachos ¿Pero qué me estáis contando, tío? Es completamente falso No te resistas, Lolito Voy a entrar, ¿vale? No uses la fuerza Porque si no tendré que ponerte ¡Entra si quieres! ¿Qué voy a hacer? ¡Si no paras de abusar de mí! ¡Entra ya! ¡Entra! Si eres violento Él puede usar la violencia ¿Entiende eso, Lolito? ¿Entiende eso? ¿Pero qué violento? Si yo me estaba haciendo una casa Pero colabora, hombre Si estoy colaborando, que entre Pero le estás amenazando ¡Que no! Estoy diciendo que entre Ya, ¿qué más me puedo hacer? ¿Qué más? Si me ha hecho estar una tortura china aquí Ya está Déjate hacer, Lolito Déjate hacer, ¿de acuerdo? Dejame, Lolito Contra la pared, por favor, Lolito Estoy yéndolo todo Venga, tú lo estás viendo todo Contra la pared, Lolito Contra la pared, ahí Vale Tengo que hacer esta acción No le estoy haciendo daño, ¿eh? Solo tengo que hacer esta acción Para registrarle Un cachete, un cachete en el culo Hijo de puta Lo has borrado, cabrón ¿Pero qué borrado? ¿Ves cómo no tengo nada? Se lo está inventando todo, juez ¡Eso son seis horas! ¡Eso son seis horas! ¡Rubius! ¡Eso seis horas! ¡Estás loco! ¡Loco! ¡No, no, no! ¡Seis horas, Elius! No, no, para, para, Rubius Tienes que respetar todas las normas Si él no tiene El arma del delito Escúchame, escúchame, escúchame Pero terminamos antes Vamos a casa de Rubius ahora mismo Y vemos si tiene el traje allí Pues la habrá escondido ¿No veis que quiere incriminarme? ¡Pero qué pruebas es esas! ¡Se ha visto las cámaras, animal de granja! ¡Pero que no me han visto las cámaras, fantasma! Hay dos opciones Hay dos opciones Que se lo haya metido por el culo Que puede ser O que lo haya dejado en su casa ¿Veis? Es que esto es sin vivir Esto es continuo Cada vez que entro aquí Es continuo De acuerdo Haremos Escucha, Rubius Haremos un registro en su casa Autorizado Y si no lo encontramos No me vieran las cámaras ya Eso me toca la polla Yo estaba aquí ¿Dónde hay una cámara que me esté viendo? ¿Dónde? Hay nada, tío No me toquen los huevos Acabo de ver las cámaras Que en las cámaras no sale nada, fantasma Es que era un fantasma A pesar de las cámaras Puede ser un truco de magia Porque sí que es verdad Que el huevo no lo tiene en su cuerpo Por lo tanto O está en su casa Pido, pido un juicio No, bueno, juicio no Yo soy la ley aquí Y decido Mira, mira, abuso Yo soy la ley aquí Porque me salen los huevos ¿Veis? ¿Veis? Tienes que respetar, Rubius Por cierto, no llevas el traje de policía Yo soy un ciudadano Y yo te pago tu sueldo Me lo ha robado De acuerdo Escúchame Lolito Lolito Dime ¿Puedes abrir tu tumba con la llave?